Este es para tu primo hermano, escúchala Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Mírame, solo mírame Yo soy nadie en este mundo, yo te quiero Bésame, amor, bésame Yo que nadie me esperaba A mí, así, así, así Escúchala, dale Mírame Te quiero, te quiero Te quiero Mírame 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 Más que nadie en este mundo Yo te quiero Mírame 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 Mírame